Tlaxcala ha sido olvidado desde hace mucho tiempo. Lamentablemente han enterrado nuestras raíces, nuestros valores, lo que nos hacía sentir orgullosos de ser tlaxcaltecas. Pero tú tienes a Tlaxcala como yo, aquí, aquí en el corazón. Por eso tenemos que trabajar fuertemente. Mi principal proyecto será recuperar el orgullo de nuestra tierra, de nuestro pasado histórico. Tlaxcala tiene que volver a florecer. Que el mundo nos visite, que sepa la valía de los tlaxcaltecas. Vamos a recuperar nuestro orgullo y nuestra gran historia. ¡Vamos, Tlaxcala! Llegó la hora de luchar, llegó la hora de sacar la casta, de ser guerreros. ¡Vamos, Tlaxcala! Ahora es cuando. Lorena Cuellar, candidata a gobernadora. Coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala.